El avance es lento y por eso no hay mucha certeza para fijar una fecha específica que permita conocer la superación al conflicto nochixlán, detonado por hechos de violencia que el 19 de junio costaron la vida a ocho personas y lesiones de bala a otras 73. La Secretaría de Gobernación ha abierto una puerta que permite vislumbrar un ligero progreso en las pláticas con familiares de las víctimas y el consejo representativo de ese pueblo. De palabras se ha avanzado mucho, de hechos no se ha avanzado nada, son promesas que quedan en el aire ahorita el tema principal es la salud, nuestros heridos de bala están en la Ciudad de México esperando ser atendidos es el único avance que tenemos, la mesa jurídica no se ha tocado gran cosa, no se ha avanzado en mucho y lamentablemente el tiempo sigue transcurriendo, las evidencias están siendo borradas por la propia gente interesada en que desaparezcan, están siendo borradas por el paso del tiempo, por la lluvia, por muchas situaciones y lamentablemente aún no tenemos una certeza de una investigación a fondo. Una de las prioridades del conflicto es el tema de justicia para las víctimas, pero ni la Procuraduría General de la República ni la Fiscalía de Justicia de Oaxaca han hecho una investigación de campo y mucho menos han levantado evidencias que ya no son localizables. Yo creo que al gobierno en sus tres niveles le compete o le interesa esta desaparición de evidencias y sobre todo que el asunto quede en el olvido, a darle largas a nuestra gente, a no hacer justicia, a que todo quede en el olvido y que digan que en Nochitlán el día 19 de junio no pasó absolutamente nada. La Comisión Especial para el Caso Nochitlán, integrada por el Senado de la República y el Congreso de la Unión, tienen hasta el último día de agosto para rendir un informe en torno a la investigación que realizan del caso. Mariana del Campo y Mariana Benítez Tiburcio, ellas han dado declaraciones que no corresponden a los hechos. Yo lanzaría la pregunta si tienen conocimiento de causa, si estuvieron el 19 de junio, si han platicado con la gente que estuvo involucrada o nada más se dejan guiar por los medios masivos de televisión, sobre todo, que sabemos que no son del todo imparciales. La gobernabilidad en esa población y la injerencia de oportunistas políticos también es asunto de relevancia en el caso Nochitlán. Eso pasa siempre, ¿no? Afortunadamente nosotros como comité representativo nos deslindamos totalmente del asunto político. Que nosotros, la compañera y tu servidor, estamos con lo del tema de desaparición de poderes, nada más nosotros dos, eso es mentira. El día jueves 23 de junio, cuando se convocó a Asamblea de Pueblo, ahí, delante de sus regidores, el pueblo exigió la desaparición de poderes. ¿Y de qué lado ha quedado el gobierno estatal en este asunto? Escuchamos las voces de los heridos, escuchamos las voces de los familiares de los caídos, escuchamos las voces de los que tuvieron pérdidas materiales y que fueron detenidos arbitrariamente, y esas voces a una sola se unen a decir que no quieren nada con el gobierno del estado, no quieren absolutamente nada con él ni con ninguna dependencia del gobierno del estado. Con información de MVM Televisión.